Mis amigos seleccionaron 99 animales peligrosos Serpientes, ratas, tarántulas venenosas y demás Y lo peor de todo es que solo un botón nos dejará escapar Como estamos encerrados Mariana, empecemos rápido Vamos a presionar al mismo tiempo 1, 2, 3 Tarántulas venenosas ¿Qué? No, 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 por favor Dios mío, no, qué miedo No, oh my God Nando, si se va para atrás, no la dejes ir para atrás Mariana la domina, Mariana es Spider No, mejor no grito, mejor no grito La tienes en la cara, panda ¿En la cara? La de panda gigante Ay, no, 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 en serio, ya Mira eso, le está caminando en la cabeza a panda No, la siento, la siento Ay, no, mejor te tranquilizo Panda, te va a picar el ojo, mira ¿Son venenosas? Sí, son súper venenosas Sí, la mienta amiga es venenosa Y está como preparada para atacar Supongo que siente mi voz súper fuerte La tienes en el ojo Creo que ella está más asustada que yo Si la araña me pica, me convierte en Spica No creo Panda, estoy disfrutando esto muchísimo No, por favor, Nando Te pido perdón Es que miren, está como preparada para atacar, creo No la veo bien porque la tengo justo en mi cara Supongo que siente mucho las vibraciones Porque estoy hablando un poco duro Para que ustedes me escuchen Pero ya está aquí Nando, ya, ¿me la quitas, por favor? Ok, ahí voy Se puede caer, me da mi Spice Girl Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos Bueno, nosotros somos así Estamos locos Así que suscríbete a este canal Para que no te pierdas videos divertidos O si no te va a aparecer una de estas arañas gigantes en tu cama esta noche Suscríbete o si no te pica una araña de estas esta noche Tienes 10 segundos para hacerlo 10, 9, 8, 7, 6, 5 Suscríbete 3, 2, 1 Ya, por allá Bienvenido a la familia aventurera Ya vamos a quitarle las arañas Y Mariana presiona, presiona el siguiente botón Presiona verde, presiona verde Verde Gallinas Oh, my God Cuidado que te pare unos huevos ¿Y si me muertes? Una gallinita, ¿cómo está? Hola ¿Esto no es un gallo? Miren esto, 4 mil dólares en efectivo Un iPhone 13 Pro y una Playstation 5 Puedes participar por ellos Si sigues los siguientes 4 pasos Paso número 1 Tienes que estar suscrito al canal de YouTube de YOLO Aventuras Dale al botoncito rojo para que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Paso número 2 Tienes que seguirnos en nuestra cuenta de Facebook Donde subimos videos todos los días En el paso número 3 Tienes que unirte a nuestro canal de Telegram Donde vamos a repartir los 4 mil dólares durante todos estos días Y el cuarto y último paso Es que tienes que enviarme cactus de que seguiste todos estos pasitos A mi cuenta de Instagram Para yo comprobar que si lo hiciste Que seguiste con todos los pasos Corran a la descripción para que participen Voy a dejar todos los links allá abajo Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube de YOLO Aventuras Síganos en nuestra cuenta de Facebook Y únanse al canal de Telegram Donde vamos a repartir todos los premios El gallo es el que tengo aquí Un gallo Qué bonita No, a mí no Oh my God, no, pero qué hago Lo voy a poner aquí No, Mariana, este es el gallo que canta en todos los corrales Es un gallo de pelea Sí, son novios Ay, qué bonito Es muy hermoso Y si las asusto Pero es que ni un huevito dejaron que pariera Casi la que paro el huevo soy yo aquí Idiota, los gallos no dan huevo, son las gallinas Oye, está bien ser menso ¡Panda, presiona! Voy a presionar verde porque a Mariana... ¡Yo lo hice! Serpiente No, no he presionado ¡Sí! ¡Serpiente! Ah, yo no les tengo miedo a las serpientes Pero me voy a tapar la boca Por si acaso entra ¡Pon la puerta! Está chiquitín, te le pusieron en la cabeza, mana ¡Ay! ¡Cayó! ¡Y hay una viva aquí adentro! ¡No, cayó! ¿Dónde está? No te muevas porque se cae Pon las manos, pon las manos arriba Eso, te la van a poner en las manos Se le están poniendo en la cara, panda, en los ojos No, 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 no Nando, esa es la mano, Nando, esa es la mano Se va a caer, ponle la mano, panda ¡Nando! ¡Nando! ¡Panda venenosa, es venenosa, panda! ¿Qué tan venenosa es? Es muy, pero muy venenosa, panda Pero tú puedes encantarla, eres el encantador de serpientes ¿La puedo cargar? Sí ¡Dámela! ¡Miren eso! ¡Asomando la cabeza! Está en posición de ataque ¡Panda, cuidado que está en posición de ataque! ¿Ok? Este es posición de ataque, mira Como que está viendo a Mariana Cuidado que viva a Mariana Va a salir volando, panda Está sacando la lengua, te va a atacar Cuidado, te está metiendo por tu pierna No, mejor me quito Uy, cuidado, si tiene posición de ataque Posición de ataque Posición de ataque Está peligroso Mariana, presiona el siguiente botón, vamos Un mini pig ¿Qué? ¿Cómo es un mini pig? Un mini pig es un cerdito, pero versión mini Hola, mi vida, ¿cómo estás? Eres muy hermosa No hace nada Mírale la panza Me muero con esa panza Quiero tocarla, pero ella me tiene miedo Está asustada Hola Y es hembra, mírenle la panza Sí Mariana, trata de tocarla, ve Mírale los pelos Parece como los señores cuando se peinan así para atrás con gel Trata de tocarla, ve, poquito a poco Es que ella está muy asustadita No, pero poquito a poco, a ver ¡Ay, se fue! ¡Oh Dios, cerdita! Te querré para siempre y tu panza gigante No, se fue Es la cerdita panzona Toda bonita, toda panzona ¡Era igualita a Mariana! ¡Foy yo! ¡Ajadán! Cocodrilo No, 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 ya va, espérense, no, ya va, espérense No te salgas, no te muevas Eso no, no, eso no estaba No puede ser muy peligroso Por lo menos, panza Te odio Te odio, acuamugre Es un cocodrilo que está enamorado ¿Qué es eso? Tienes a toda una nalga Sí, odio, Nando ¿Y qué es que me hagan? ¿Qué? Agárrala, pues Este Ratas Rata inmunda Animal rastrero Mariana, ponte esto por seguridad Oh my God, si me están dando guantes Porque son muy peligrosas Debe ser porque son salvajes Y te puede dar alguna enfermedad si te muertes ¿Eh? Oh, panza Sí, las ratas dan la ectopirosis Muy limpia y muy saludable Sí, claro Sí, claro Cuida bien a mi amigo ratatouille Me está cayendo como pez y encima No se caiga Agárrala bien Se está orinando Pero agárrala duro, agárrala duro El lorín de la rata da la ectopirosis Ay, me cago, me cago ¿En serio? Se me cayó Mariana Se me cayó Mírala Agárrala, agárrala Mírala Agárrala, déjala, déjala, tranquila, déjala No Díjala, se me va Se te está montando en el trasero Se va a meter en lo oscuro Se me va a meter Déjala, no te voy a hacer nada Ella está asustada Ella respira agitado Mírala, pobrecita ¿Y solo una? Ya no tengo más De cien ratas No, aquí hay otra Mírala Qué bonitas son Agárrala Ay, mi amor Ay, mi vida Se me va a caer, se me va a caer Ah, no, pero no hace nada Mira su patita Mira su patita ¿Qué es eso, mi pa? La carta, mía Mírala, ahí está, mírala, ahí está ¿Dónde está? Que no se escape, Mariana Mírala, otra está ahí a pie Mira, se me ha caer, Mariana ¿Dónde está? Por detrás de ti No lo veo Mírala, está en la selva, ahí Mira, coñinita Qué lindo Panda, presiona el botón No, saquen la rata de Mariana Presiona Saquen a la rata de Mariana Presiona Bueno, está bien Orugas ¿Orugas? Oh, yo quiero ver Déjame verlo Panda, esto es lo más bonito que te va a tocar Son mariposas Bueno, todavía no Son orugas Están en el proceso de convertirse en mariposas Échalas a ver aquí Ay, qué bonitas Sí, son súper bonitas Inofensivas, no hacen nada Y serán unas hermosas mariposas Qué hermoso Son hermosas Y saben que es lo mejor Que luego van a crear su capullo Para convertirse en mariposas Saben de qué me hace acordar a la película bichos El gale bicho El gale bicho Miren, me acaban de hacer popó en la mano Gatitos Bravo Gatito bebé Uy, es el amoroso Creo que acabo de ver un lindo gatito Creo que he visto un lindo gatito Cuidado con las garras Ya va Hola, mi amor Tiene las garritas Agárralo Tiene las garritas Es un leopardo Parece, sí Un puma Parece un puma Qué bonito Hola, mi vida ¿Cómo estás? Igual y con puma Muy lindo ¿Cómo te llamas? Se llama el gato con botas Ah, lo sabía Está gordito Pues la verdad A mí no me gustan mucho los gatos Pero tengo que admitir Que está muy, muy, muy bonito Y tiene una pancha Qué elegante Qué elegancia la de Francia Yo también quiero un gato O un perro Voy yo Osos No, pero tampoco tan grande No Espera, o va a ser osos de peluche ¡Ay, son comidas! ¡Fabuloso! ¡Es genial! ¿Quieres? ¿Ya fue? Mariana, ¿quieres? Creo que me tocó la caja buena ¡Miami, miami, miami! ¡Miami, miami, miami! Caracoles Caracoles que venen otros ¿De qué hablas? Traídos directamente Desde Francia ¡Baba de caracol! Mariana Aquí te lo paso ¿Puedes oírte? No lo veo Es que estoy en cámara lenta Como los caracoles ¿Cómo lo agarro? No, no, no va Es lenteja esto ¿Te quieres agárralo por arribita? No lo dejes caer Y tienen baba Mira cómo me dejó la mano ¡Cuácala! ¡Están fríos! Mariana ¿Qué tal? Y le pido a los aventureros Que te suscribas Y te pones uno en el cuello No, pana, no Sí, que se suscriban No A ver chicos Tienen cinco segundos para suscribirse Para que Mariana vea que ustedes cumplen Y ella se pone el caracol en el cuello ¡Dale al botón rojo! ¡Uno! ¡Suscrito! Mariana cumplieron ¡Oh my God! Póntelo aquí Mariana en el cuello ¡Uy! ¡Está tuve! ¡Qué sospechosa! ¡Le está dejando! ¡Se cayó! Y se murió ¡Aquí está! ¡Ay no le pasó nada! ¡Está todo bien! ¡Ya va! ¡Está lleno de bacterias! Uy Mariana como un beso Imagínate a Yolo pasándote la lengua ¡Jajá! ¡Eso viste! ¿Qué? ¡Se me cayó! ¡No lo siento! ¿Dónde está? Aquí está ¡Perfecto cumplí! ¡Bravo! Mariana cumplió Espero que tú también Azul Lombrices Lombrices ¡Ay tranquilo! No pasa nada ¿Alguien dijo lombrices? ¡No! Aquí están panda ¡Ah! Pon las manos Pon las manos Pensé que eran bastantes Mira son muchas ¡Mira las pandas! ¡Me da asco! ¡Asco! ¡Sí! ¡Sí da! ¡Se ve horrible! ¡Miren eso! ¡Guácala! ¿Será que las lombrices del estómago Que dicen nuestras mamás Son estas? Pues sí O sea si una persona no se la cuida Si podría llegar a tener esta baña Me la fui a comer ¡Guácala! ¡Mira guácala! Parece espagueti La pregunta es ¿De dónde sacaron esas lombrices? Sabías que las lombrices Se botan por atrás ¿Cómo tú sabes eso? ¿Vale? Selva ¡Selva! ¡Selva! Selva Deja que me... ¿Qué? ¡Qué asco! ¡No! ¡Si eso me cae encima me mata! ¡Eso pega duro! ¡Qué asco! ¡Miren cómo suena en la madera! ¡Ah! ¿Qué son? Es una selva De muchos animalitos ¡Esto es un pesebre! ¿Qué es eso? Un perro ¡Mira! ¡No! Es un lobo Mariana Es un lobo ¡Mira la boca! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! Ese es un rinoceronte ¿Sabes qué te faltó? ¿Qué? ¡Osos! ¡Es maldad pura! Todo el mundo dice No presiones el rojo Pero yo voy a presionarlo Porque me gusta el rojo Tu compañero puede escapar Toma Para que las pagues todas Para el trasposo ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No vas a salir nunca! ¡Cállate tú! ¡Cállate!